Asistí Y encontrarás a los gamillos más traviesos en pañales Son los Robla Y nada los puede detener Tom, Carlitos, Billy Lili y Angélica Se apoderan de tu tienda favorita Es la colección en video de los Robla Únete a la pandilla mientras descubren los grandes misterios de la vida Míralos en el tentado del conocido Y ser más listos que cualquier tienda Quiero tener un futuro de esta alia deixando Y regresando por más No quiero ser que se practique No quiero ser que se practique Y no quiero ser que se practique En ese momento en el otro En ese momento en el otro Así que se practique Les agradezco Y nos darían a todos los que he encontrado